Hola, vamos a preparar un delicioso cheesecake. Estos son nuestros ingredientes. Y vamos a prepararlo con productos de tiendas de uno. Empezamos. Quitamos la crema, trituramos las galletas, las colocamos en una bolsa aparte, sellamos y empezamos con un rodillo a triturar las galletas, ya después de que quedó en polvo, colocamos nuestra galleta en la taza que tenemos y llevamos la mantequilla un minuto al microondas. Luego que la mantequilla está derretida, mezclamos con las galletas y buscamos una mezcla homogénea. Ya tenemos nuestro molde encerado donde no se nos va a pegar nuestro cheesecake y empezamos de una manera uniforme a poner nuestra capa de cheesecake. Luego lo llevamos al congelador por unos minutos. Empezamos a usar la crema que nos sobró de nuestras galletas, la colocamos en la licuadora, colocamos nuestra crema de leche, disolvemos la crema de leche, nuestra leche condensada que es semidescremada, todo lo colocamos allí. Después colocamos nuestro queso crema usando una espátula para que no nos quede producto en el empaque. Luego de ello, vamos a colocar el zumo de limón, o si de su preferencia tienen limón, exprimen y sacan medio limón, dos cucharaditas de limón. Licuamos. Después, hemos sacado cinco cucharadas de agua fría, allí colocamos un sobre de gelatina sin sabor, la disolvemos y la ponemos a deshidratar. Esperamos unos segunditos. Y vamos al microondas por diez segundos. La sacamos y tomamos de la mezcla que tenemos preparada y la ponemos y la disolvemos y luego va a la licuadora para que no se nos corte nuestro cheesecake. Lo sacamos, ya después de haberlo licuado unos minutos, colocamos nuestra espátula que caiga como lluvia y colocamos nuestro cheesecake. Lo llevamos a la nevera de una a dos horas. Sacamos ya nuestro cheesecake. Ha pasado el tiempo, lo hemos decorado, le estamos terminando algunos detalles, lo ponemos en una base. Luego de ello, entonces lo llevamos para servir y compartir en familia este delicioso cheesecake. Lo porcionamos. Lo servimos y comemos este delicioso cheesecake en familia. Y en tan solo cuatro minutos se ha preparado un delicioso cheesecake con precios muy económicos y de excelente calidad de tiendas de uno. Gracias. 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 Gracias.